Como parte del festejo por los 50 años de la lucha organizada en Oaxaca, el próximo 28 de marzo a las 17 horas en el gimnasio municipal, se llevará a cabo una magna cartelera donde estarán presentes algunos luchadores que conformaron la primera generación. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Box y Lucha Profesional de Oaxaca de Juárez, Francisco Pérez Antonio, dijo que se siente muy feliz en lograr reunir a los luchadores con quienes compartió las enseñanzas del profesor Hikon Tenkalt. Pérez Antonio destacó que fueron 17 luchadores que conformaron la primera generación, entre los que asistieron Relámpago Gómez, El Diamante Azul, El Cepillo Benítez, El Ciclón Negro y Demon Red. Cabe destacar que en esta presentación estuvieron presentes el director del Deporte Municipal de Oaxaca de Juárez, Adolfo López Sánchez, el promotor deportivo Isaac Cruz, entre otras personalidades. De esta manera, este fin de semana la lucha libre está de fiesta al cumplir medio siglo de actividades y hacer que esta disciplina no se pierda. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MBM Deportes, Alan Pacheco.